Australia es un retazo de muchas culturas. Es un país que tiene una gran calidad de vida. Como en todo sitio, pueden surgir o puedes tener algunos problemas que de pronto no lo esperas, pero lo importante es tener claras las expectativas y que tú tengas como el objetivo bien claro de qué es lo que vienes a hacer Australia, si vienes a estudiar o si vienes a emigrar. Soy Julián Camilo Casallas, yo soy de Bogotá, que es la capital de Colombia, es una ciudad muy grande, entonces quería dar un poquito de descanso a esa vida de ciudad grande y claramente que lo he encontrado genial porque a él le dice una ciudad pequeña, aproximadamente tiene creo que 1.5 millones de habitantes. Me parece que el sistema de transporte funciona bien, así tú no vivas en la ciudad, debes esperar más o menos 15 minutos por un bus o si tú quieres venir en bicicleta a la ciudad y lo puedes hacer ahí, maravillosas ciclovías que tú puedes tomar y es seguro hacerlo. Estoy estudiando en IRC, tiene muchas facilidades y una variedad de materias que te permite elegir en qué te quieres enfocar, además cuentan con algunas materias selectivas que eso permite que tu aprendizaje no sea tan plano y sea variado y a la vez pues sea también divertido para tus propósitos de aprender inglés. El proceso con YouTube Project ha sido muy bueno, me parece que dan muchas herramientas en cuanto a que encuentres casa, en cuanto a que encuentres ayudas para que tú puedas encontrar un trabajo, pues desde el principio te van guiando cómo es el proceso inicial, las charlas que de pronto dan diferentes ciudades también son geniales. Tuve la oportunidad de asistir a Andrés de Sen en Bogotá, me pareció maravilloso porque la información fue genial e incluso estando aún acá, después de toda la ayuda del recibimiento de lo que es difícil, de llegar al aeropuerto al lugar donde te vas a hospedar, también es una ayuda genial. Las personas que son expertas en visados también saben lo que están haciendo, entonces toda la ayuda me parece que tiene diversificado el proceso y eso ayuda a que sea un proceso exitoso. No tengo realmente quejas con YouTube Project, me parece que lo hacen muy bien. Por lo general, YouTube Project tiene 12 eventos mensuales, yo he asistido a un par de ellos en el tiempo que llevo acá, ha sido genial. Claramente es un espacio para poder charlar con los demás estudiantes, claramente es un espacio para construir ese networking que tanto necesita una persona que acaba de llegar a Australia y claramente también te da un espacio como para socializar y poder de pronto desahogar esos sentimientos con personas que están teniendo el mismo proceso que tú, entonces lo encuentro genial, los encuentros son maravillosos. Tú decides venir a otra ciudad y claramente a otro país que no es el tuyo, que no hablan tu idioma. Realmente el consejo es que vengan con un mindset totalmente distinto al que tienen en su país en todos los aspectos. Mucha gente no considera el hecho de haber estudiado antes y tener unas bases claras de inglés y es realmente muy importante. Claramente por otro lado que también de pronto puedas ya desde tu país llegar con otras habilidades que sean diferentes. Por ejemplo, si tú eres abogado, ven con habilidades de pronto como bartender, como panadería, como pastelería, eso sería de gran ayuda. Y lo más importante de todo, tener claras las expectativas que puedes encontrar en esta ciudad. Tiene que tener claro que es una ciudad pequeña, tiene que tener claro que es una ciudad muy diferente a las que estamos acostumbrados en Latinoamérica o en el resto del mundo. En las noches cierran todo muy temprano, entonces claramente, por ejemplo, eso es una de las cosas que más me ha costado porque vengo de una ciudad muy activa, pero sin embargo me parece que Australia cuenta con una gran calidad de vida. Gracias por ver el video.